¡Suscríbete al canal! Espero que en este momento ya lo estén escuchando. Les agradezco de todas formas que me informen cualquier cosa que vean o que noten y que yo no esté pendiente de ello. Les agradezco mucho si me informan. Estoy acá esperando para iniciar la tercera parte. Me tocó cortar, entonces digamos que esto ya sería una tercera parte del juego. Que vean o que noten y que yo no esté pendiente de ello. Les agradezco mucho si me informan. Listo, ya estoy acá en vivo. Ya puedo escucharme también. Bien, entonces vamos a continuar donde íbamos. Y no sé si pueda compartir el streaming porque creo que no me van a dejar. Pero lo voy a dejar aquí. Bueno, quienes quieran, quienes les guste la transmisión, pues los invito a seguirme aquí en Facebook. Y también en las demás redes sociales que aparecen aquí abajito de la pantalla en el Overlay. Y bueno, continuamos, pues ya estamos en el... Uy, por acá hay un compañero mío. Felipe. Estamos todavía en la vivienda. Pues resulta que nos asaltaron y nos quitaron cosas a la fuerza. Vamos a ver qué nos quitaron, ¿no? Dicen, bueno, pues yo volví con algunas cosas para poder crear un... ¿Qué? Para hacer elementos de metal. Y resulta que quienes entraron nos han puesto pelea y hirieron a Katia. Y se llevaron varias cosas. Se llevaron varias comidas. Se llevaron la única medicina que llevábamos. ¿Qué va, Felipe? Se llevaron agua, se llevaron combustible. Se llevaron... ¿Qué es lo otro? Hierbas y azúcar. Entonces, quedamos como que peor que antes. Uno de ellos tiene hambre, creo. Y no sé entonces qué hacer porque no tengo cómo hacer armas. No tengo cómo hacer armas. Nuestros amigos no han dormido bien. No, la verdad es que esta gente se me va a morir. Vamos a ver qué posibilidades hay de armar algo aquí. Vamos a ver si Bruno, con lo que tenemos, de todas formas, podemos armar algo. Algo como para crear las armas. ¿Qué más, Nahuel? ¿Sí se escucha ahora? Creo que fue por hacer spam. Creo que fue por hacer spam. Creo que me fui a varias páginas y republiqué el video. Y como que eso fue lo que hizo que me bloquearan el sonido. Creo, no sé. Pero bueno, ya pues, ya estamos de nuevo. Entonces, ya podemos crear el taller de metal. Así que vamos a darle fabricar. Y lo vamos a colocar, yo creo que acá abajo. Para poder crear las armas. Y a ver si podemos crear por primera vez nuestra pistola. Y si la tenemos, pues nos va a ayudar mucho. Vamos a mandar a Katia a dormir. Y a Pable a dormir. Mientras tanto. Listo. Vamos a ver si podemos crear por primera vez nuestra arma. O al menos arreglarla. Ah, bueno. Parece que todavía no podemos crear pistolas. Porque no nos lo permite. Al parecer, pues, creo que tengo que mejorar el taller. Entonces, mientras tanto, pues, lo que puedo hacer es una palanca para forzar puertas. Pero entonces dice que la función que cumple lo hace de forma lenta. ¿Qué me dice Nawal? Dice que agrego el juego de Bugisoft. El Assassin's Creed Brotherhood. Nawal, ¿a qué se refiere? Porque yo tengo... Yo, pues, el Assassin's Creed Brotherhood ya lo vencí. Hace rato. No sé. Es que salió gratis en alguna plataforma. La ganzúa. Tengo... Puedo crear ganzúas. Puedo crear la pala. Y armas. Bueno, lo primero que voy a hacer es un cuchillo. Lo necesitamos. Y voy a ver si puedo crear unas ganzuitas para irme de nuevo de noche. A recolectar más material. Y que ellos al menos se queden con el cuchillo para defenderse. Vamos a ver. Creo que puedo hacer una ganzúa. Al menos una o dos. No, solo una. Con esa... Pues al menos puedo abrir algún lugar. Mientras mis compañeros descansan. Y con el cuchillo ya nos podemos defender. No, no. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Terminé de crearlo. Creo que por ponerme a oprimir ahí... Casi se va para otro lado. Bueno, como ya llevamos de todas formas un buen rato jugando. Creo que esta transmisión va a ser un poco más corta. Pero espero que no haya problema por ello. Dice Nawal. Está gratis en Uplay. Pero si ya lo tiene, no vale la pena. Sí, Nawal. Yo ya lo vencí. Yo jugué ya... Pues él obviamente el Assassin's Creed 1. El 2. Y como el 2 se supone que son como en verdad tres partes. Está Assassin's Creed 2. Assassin's Creed... Brotherhood. Y después Assassin's Creed... Ah, se me olvidó. Bueno, la tercera parte que es cuando... Cuando Ezio va al Imperio Otomano. Bueno... Vamos a usar la ganzúa. Y también ya vencí el 3. O sea, el Assassin's Creed... Sí, el Assassin's Creed 3. Ya lo vencí también. Y me falta, obviamente, seguir con el otro Assassin's Creed que es el de Black Flag. Y el que sí tengo, que descargué gratis hace rato en Uplay fue el Unity. Ese lo tengo. Pero pues obviamente como el Unity es el que sigue después de Black Flag, primero voy a jugar Black Flag y ahí sí Unity. Bueno, encontré más libros, azúcar y hierbas. La verdad, me siento decepcionado. No quería esas cosas nomás. Quería encontrar algo de metal o algo así. Algo más, poco más valioso. Si necesito más materiales, aunque creo que estos los puedo encontrar... No, mentiras. La verdad es que yo ya desocupé todo ese lugar. Ya lo desocupé totalmente y necesito este componente. Estos se llaman componentes. Se llaman exactamente así, componentes. Nahuel, ¿y usted sí lo descargó? ¿Ya lo va a jugar o lo está jugando? Bueno, vamos a llevar a dormir a nuestro cocinero. Y creo que vamos a mandar esto ya a que sea de noche. Y pues no sé, no sé qué hacer. No sé qué hacer porque tengo que ir a recuperar. Tengo que ir a recuperar lo que perdí, ¿no? Bueno, pues hagamos que sea de noche. Hagamos que sea de noche. Y mandemos a uno de ellos. Vamos a mandar a Pable, que ya está un poquito mejor. Vamos a dejar a Bruno vigilando y a Katia a dormir porque Katia está súper herida. Pero entonces a la casa abandonada no podemos ir porque no tenemos ganzúa. Entonces no sé a dónde ir, si al chalé, porque dice que hay gente allá viviendo. Y que no quieren comerciar. No quieren comerciar, entonces solo habría que robarlos. Si vamos a la escuela bombardeada, Dice que sería bueno traer una pala. Pero pues palas no tengo. Yo creo que vamos a intentar ir ahí. Dicen que algunos sin techo se han refugiado en el edificio. Entonces, no sé. Aunque son sin techo, de pronto no tengan armas. Vamos a ir. Vamos allá. Intentemos en lo posible Coger lo que podamos sin que nos ataquen los Los sin techo. Vamos a ver, porque eso sí lo noto peligroso. Tengo entendido que había clases cuando empezó el bombardeo. Pobres niños. Lo único que ahorita yo puedo usar son los puños, ¿saben? Vamos a intentar buscar. Pable corre rápido, así que vamos a intentar Lentamente. Vamos a asomarnos primero por la puerta A ver quiénes están por ahí. Bueno, parece que no hay nadie. Vamos a abrir. Pero se escucha ruido arriba. Hay gente arriba. Hay gente arriba. Vamos a explorar, pero tengamos mucho cuidado. Materiales, madera. Todavía escucho, escucho gente. Me da cosa. Hay alguien arriba. Se escuchan pasos. Pero no sabemos qué es. No, nada. Bueno, sumémonos a ver qué podemos ver a través de esto. ¿Hay gente? Parece que hay gente. Ah, no. No hay nadie por acá. Entonces, intentemos pasar esta puerta. Ah, está trancada. Subamos entonces las escaleras. Con mucho cuidado. Porque me da cosas que nos maten. Miremos a ver qué podemos coger de acá. Coger. No, no he encontrado nada útil, la verdad. ¿Qué más hay por acá? ¿Hay alguien? Pasos. Pasos. Pasos, pero no sé quién. ¿Hay alguien acá? Vamos a asomarnos. No, ahí sea. ¿Hay alguien ahí? Se ve algo brillante, pero no veo que haya alguien ahí. Vamos a abrir a ver qué hay. Ah, no. Esto está muy difícil. Esto hace mucho ruido, la verdad. Quitar todas esas ruinas para ver si podemos encontrar alguna vaina. Y por ahí que no encontremos nada peor aún. Creo que estamos haciendo mucho ruido y creo que voy a tener que ir a correr. A ver, porque donde despierte a la gente, si es que hay gente acá, me van a atacar. Pobre Pabley, dice que tiene mucha hambre. Pabley, rápido, rápido, ¿no? Es que con las manos toca traer la pala, pero es que el problema de la pala es que asumo que también hará mucho ruido, ¿no? Traerse un instrumento por allá y cargárselo solo para poder... Ya, ya, casi, ya, casi. Vamos a ver si Pabley alcanza a recoger lo que hay allá. Y nos largamos pues con lo que haya, porque qué más. Y espero que mis compañeros con ese bendito cuchillo al menos se hayan podido defender. Porque si no hay sí graves. Listo, Pabley. Excelente. Listo. Vamos a ver. ¿Qué podemos recoger acá? Con mucho cuidado. Encontremos algo útil. Uf, por fin. Buena cantidad de materiales. Veamos a ver qué hay acá. Asomemos primero. No quiero arriesgarme. Pues aquí no hay nadie tampoco. Intentemos abrir la puerta, pero creo que también ese proceso es un poco lento. Listo, lo logramos. Entremos. Uf, ya casi hay cosas para mirar. Vamos a ver. Encontramos que sea útil. Esto es lo que necesitaba. Vamos a ver qué hay más acá. Lo que no hemos encontrado es comida. Eso sí me preocupa. No hay nada de comida. Y a menos que alguien vaya a comerciar con nosotros, no vamos a tener oportunidad de alimentarnos. Perfecto. Todo esto nos servía. Ahora larguémonos de acá. ¡Córrale! Como rata. Listo, amigo. ¡Córrale, córrale! Y vuélese. Listo. Vamos a ver qué pasó mientras tanto, a ver si nuestros amigos pudieron defenderse. O tampoco. Bueno, estamos en el día nueve ya. Vamos a ver, por favor, que no haya pasado nada malo. Vaya noche, he encontrado buen material. Por fin. Una noche tranquila. Paula está buscando suministros y ha tardado ahí algunas cosas interesantes. Listo, amigo. Listo, listo. Bueno. Pues vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ver qué podemos crear más de materiales. ¿Cómo estará Katia? Katia todavía está leve. Está recuperándose. Paule está cansado. Pues no sé, como que vaya a descansar. Creo que es lo mejor. Y vamos a crear, yo creo que dos ganzúas. Porque las vamos a necesitar para abrir las puertas, las dos lugares que están por allá, como cerrados. En el refugio anterior. Entonces, yo creo que voy a crear tres ganzúas. No hice a uno de ellos también este. Listo, tres ganzuitas. Y no sé qué más cosas podré crear. De todas formas, sería bueno crear la pala, pero no creo que me alcance el material que tengo. Y a Katia no la puedo usar porque se está recuperando. Y esta gente tiene hambre. Me preocupa es que no venga ningún comerciante para al menos, pues, digamos, cambiar cosas. Al menos por comida, que es como lo que más necesito en este momento. Ah, este lugar también necesita ganzúa. Podemos usarlo de una ganzúa para abrirlo. ¿Qué más podemos hacer? No, no, Pable, descansa, Pable, descansa. Llegó alguien, por fin. Pero entonces tengo que usar a Katia. Katia es buena para comerciar. Ella es la más adecuada para comerciar. Y a Pable. Todavía puedo hacer más ganzúas y puedo hacer la pala, pero no sé. No, no, no. Ahorita palas no. Vamos a ver qué más podemos hacer con el otro taller. Bueno, vamos a ver qué podemos intercambiar. No, nada de esto. Bueno, Katia, hablemos a ver qué podemos cambiar con este man. Él nos puede dar... Bueno, podemos darle, por ejemplo, libros. Porque a pesar de que tenemos varios, yo creo que con dos es suficiente. Que a cambio nos dé... Nos dé qué. Comida. Sí, necesitamos comida. Uy, jopucha, la comida dice que vale algo más. A ver, cuántos libros tengo que... No, tengo que quedarme con un libro al menos. Listo. Listo. Uy, no. Una comida vale madera, vale dos libros. A ver... Veamos. No, creo que dejámoslo así. No, no. Es que yo necesito comida y... Ah, aquí hay comida enlatada. Pero la comida enlatada vale también más. Vamos a cambiársela por un poco de azúcar. Listo. Y trato hecho, porque qué más. Creo que con eso es suficiente. Adiós. Al menos ya tenemos algo con que comer. Y enviamosla a descansar. Y terminemos el día. Y lo mandamos a explorar. Los mandamos a explorar. A ver qué hay en el refugio que habíamos dejado por ahí abandonadito. Y de pronto alcancemos a recoger al menos algo más. Están bajando los grados. Ahora estamos a 15 grados. Me preocupa un poco eso. Bueno. Terminemos el día. Y mandemos de nuevo a Pablo a rebuscar. A Katia a dormir. Y a nuestro amigo Bruno a vigilar. Y mandémoslo a la casa abandonada de nuevo. Para recoger lo que encontramos por allá. Que no podíamos entrar porque necesitábamos una ganzúa. Listo, amigo. Pable. Hágale, Pable, que acá no. No hay nadie ahorita. Abramos esto, a ver. Con la ganzúa. Ay, no puede ser. No me traje las ganzúas. Tenía que traérmela, si no, no me servía de nada. No, la embarré. Vámonos. La he embarrado. Él tenía que traer las ganzúas. Porque si no, ¿cómo iba a abrir las benditas puertas? Es que es lo más lógico. Ay, no puede ser. ¿Cómo se me ocurre? Gasté una noche. Una noche y no hice nada. Ay, no. ¿Otra vez alguien nos asaltó? No, puede ser. Nos quitaron la única comida que teníamos. Dios. Y Pable se nos va a morir. Katia sigue enferma. No. Triste. Pues la verdad es que nos va a tocar. Irnos al supermercado a encontrar cosas. Entonces, Katia, acá vemos el día. No sé qué hacer. No, mentiras. La verdad es que estamos muy de malas. Intentemos crear, a ver, una pala, a ver si eso nos puede ayudar un poco. No sé. Es que esta gente sin comida me pone en problemas y uno de ellos se nos va a morir. Y si se nos muere, pues asumo que perdemos el juego. Nos damos una pala. Fabriquémosla. Es necesario. Terminamos el día y nos llevamos la pala y las ganzúas con esta niña. A ver si podemos encontrar algo que valga la pena. Me acosa es porque tendría que irme al supermercado. Y no sé, no sé, no sé qué puedo hacer. Me preocupa. Listo. Ya tenemos la pala. ¿Sí? Sí, ya tenemos la pala hecha. Entonces, pues acá vemos el día. Y veamos a ver qué pasa con Katia. Nos la vamos a llevar a rebuscar. Y que Pablo y Bruno vigilen. Los dos van a tener que vigilar. Lo siento. Pero no sé dónde puedo encontrar. Acá dice que hay cantidad de comida, pero yo no encontré comida. Vamos a intentar de nuevo. Entonces, llevámonos la pala y las ganzúas. El único que podemos hacer. Y el cuchillo. Ah, no, pero si el cuchillo... Nos toca dejarlo. Nos toca dejar el cuchillo. A ver, Katia. Vamos. Pues yo no veo gente. Así que voy a intentar. Ah, es que no se puede. De todas formas, desde el otro lado. Así que vamos a tener que... Limpiar esta zona. Con la pala. Con la pala es más rápido, miren. Y ir a recoger lo que haya. O sea, no me importa si hay indigentes ahí. Nos toca. Listo, Katia. Tenga mucho cuidado. Porque de esto depende la sobrevivencia de nuestros compañeros. Sí, sí. Sabemos que la pala está cumpliendo su función, pero me da mucho miedo que la atrapen a usted. Así que tenga mucho cuidado. Vamos a rebuscar aquí. ¿Esos son voces o son sonidos de bombardeo? Hay alguien acá abajo. Acá también hay sonidos y como que hay alguien ahí. ¡Uy, por fin! Muchos materiales, pero nada de comida. Necesito es algo de comida. ¿Dónde está Katia? Ah, ya aquí. Me asusté. Katia, revise que no haya nadie por ahí. No. No hay nadie. Abramos. La trancaron la puerta. Entonces bajemos. A ver qué encontramos aquí abajo. Por favor, algo de comer. Necesitamos cosas de comer. No, nada. Nada de comer. ¿Qué será esto? ¿Como una reja? ¿Qué era esto? No puedo ir. Bueno, bajemos acá. Ojalá no sea peligroso. Me da vaina. No, nada. Nada, lo mismo. Nada de comer. Necesito es de comer. Vamos a asomarnos primero. Me da cosa como que hay alguien acá. No nos muestra por qué está bloqueado. Está bloqueada la vista. Ay, ahí hay alguien acá. Y dice, se han vuelto a llevar mi comida. Dios, ¿quién será? Me da cosa que nos pillen No, pues larguémonos de acá Me da cosa, hay alguien ahí No hagamos mucho ruido porque la verdad No, aquí había mucho material Valioso y no puedo ingresar allá No, no puedo No, voy a volver a casa pero Con muy pocas cosas Y eso me preocupa Y hay un indigente ahí viviendo Y Y paila Si él se da cuenta De que somos nosotros puede que nos ataque Y yo sin un cuchillo ni nada pues No Se nos va a morir uno de nuestros integrantes Día 11 Día 11, estallido de delincuencia Uy, no puede ser Me estoy dando cuenta de algo interesante en el juego Y es que El juego no solo uno tiene que sobrevivir a medida que pasan los días Es que mientras tanto también cada día van pasando cosas Mientras sucede el juego Así que eso va empeorando también esta situación de sobrevivir A ver Pable se nos va a morir de hambre No sé cómo hacer No sé qué hacer con Pable No sé, no sé, no sé, no sé qué hacer ¿Qué podemos hacer con...? Acá uno de ellos se está desesperando Es porque no puede fumar No, no podemos hacer nada Absolutamente nada de comida No hay nada que comer Si hacemos una palanca No, pero es que para qué O sea, es que no Esto no me sirve Vamos a ver si podemos mejorar Al menos el taller O podemos hacer... Ah, miremos a ver si con la ganzúa Podemos encontrar algo acá, ¿no? Pable Ven aquí Abre esta puerta, por favor En una cama, sillas No, no, nada de eso Todo eso ya lo tengo Pable, venga ahí Y abra ese armario A ver si encontramos comida Porque es lo único que nos queda Está más triste este man Ojalá haya algo de comer Porque... No sé, no sé qué hacer Dice que debería dormir toda la noche Sí, por fin Libros, azúcar Vendajes Y agua Nada, nada de comer Nada de comer Fertilizante La pala Esto significa como El tiempo desgaste Así que la pala También se puede desgastar Y paila Ya creo que ya Todos lo hemos Katia Todos vayan a descansar Porque no sé qué más hacer Me queda una última noche Para irme con cosas Y recoger comida Para que este man Pueda dormir Porque Si no pues se va a morir De hambre No sé Si aquí El juego es tan realista Que podría Por ejemplo Uno morirse en 7 días Como se supone Que dicen Que uno podría subir Más o menos sin comer Son 7 días ¿No? Bueno Pues démosle acabar día A ver qué pasa Vamos de nuevo Con Katia Dejamos a Bruno De nuevo Vigilando Y a Pablo Dormiendo Porque es que Qué más puede hacer él Lo que no sé Es dónde A dónde ir A dónde ir Para encontrar Comida Acá hay un lugar De francotiradores Pero re peligroso Volvemos a la casa Abandonada A ver si encontramos algo Qué tal No encontremos comida Y eso sí Nos dejé peor Me estoy arriesgando Me estoy arriesgando Demasiado Y Bueno pues Vamos a intentar Robar al chale en ruinas Es lo único Que me queda Llemonos Las 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 La pala Y pues ya Ya la de Dios Eh Nawel dice Dale comida O muerte No pues El man se va a morir El man se va a morir Yo sé que el man se va a morir Pero No sé Es que necesito Buscar comida Materiales Pero no encuentro Nada de comer Nada de comer Necesito entrar a esta casa Y ya vi sujetos Hay alguien despierto Si algo voy a tener que salir a correr Creo que acá tienen cosas Pueden encontrar de pronto comida por acá Vamos a ver Comida No Necesito comida Ay Bueno si algo me vuelo con lo que pueda Así no sea comida Asumémonos A ver que hay acá Podemos abrir Ah Está trancada No Que pereza Voy a tener que pasar por acá El problema es que acá yo sé que hay gente Y que me pueden ver Ojalá no me escuchen Que hay acá Comida Comida por favor No Nada de comida Dios Tabaco de cosecha Y No No es que no No hay nada aquí que Viene alguien Viene alguien Me da cosa Escuché como la voz de alguien Vamos a ver si podemos recoger acá algo más Acá creo que es donde tienen la comida Creo Comida No Café Un bendito oso A ver Entonces cambiamos esto por el café No hay de otra Regatea con ellos No No se puede regatear con ellos Porque esta gente Incluso está Negada A comerciar Me toca esperar Alguien vaya a mi casa Y Y negocié conmigo Pero al parecer Se ha demorado Y si no encuentro comida Se me van a morir Por lo menos Pablo se me va a morir Creo que si se muere Pues pierdo el juego Por decirlo así Porque la idea es sobrevivir El mayor tiempo posible No No encuentro nada Valioso Vamos a ver si hay alguien acá ¿Dónde será la cocina? Necesito Es como ir a la cocina Si encuentro la cocina Creo que pronto Encuentre comida Necesito ver ¿Dónde es la cocina? Ay Alguien se dio cuenta De mi presencia ¿Si? ¿O no? No No Nada La cocina Necesito la cocina Creo que esta es la cocina Dios Me descubrieron Me descubrieron Me descubrieron Dios Aunque no entiendo Por qué el man Se cruzó conmigo Y se subió Y volvió a bajar En vez de atacarme Creo que se fue por Por el arma Pero no Ya se nos va a morir Uno de nuestros personajes Y creo que eso Nos va a hacer perder el juego Pero no Nos tocó volarnos De la casa Ah Otra vez nos asaltaron Ah Dios A ver ¿Qué se nos robaron? Agua Y Y unas hierbas De medicina Bruno Se está muriendo De hambre Tenemos que conseguir Algo de comida Y Pablo Pues parece un fantasma Casi que se muere de hambre Los tres se me están Muriendo de hambre De Dios Y los tengo que hacer Sobrevivir No sé qué hacer No sé qué hacer La verdad Estamos en una situación Muy difícil Y esto nos está Complicando las cosas A ver Será que podemos De pronto Elaborar algo Al menos con el café Y hacerles café A ver si con el café Pueden sobrevivir Tomando café Mejoremos el taller No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Sinceramente Pablo se nos va a morir Bruno también Lo tenemos que cocinar Cada vez más complicado Todo ¿Qué tiene que decir ella? ¿Están hablando? ¡Ay! ¡Por fin! ¡El comerciante! ¡Sí, señor! ¡Hola! ¿Cómo está? El comerciante Nos va a ayudar Porque si le podemos Cambiar cosas valiosas Él nos puede dar comida A cambio Ojalá tenga buena comida Es lo que necesitamos Para que esta gente No se vaya a morir Sí, sí, señor Estoy acá Hágame el favor Y sí, sí, sí Comerciemos A ver Por favor Que tenga comida Este señor No, no Ah, sí, sí Tiene comida Por fin Exactamente Necesitaba eso Y cambiémosle Cambiémosle eso Por 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 Que recogí harto ayer Madera Y materiales Azúcar Podemos darle azúcar Que yo sé que el azúcar Es valioso Y que más libros Demole un libro Demole un componente eléctrico Listo Solo por esa comida Todo esto me tocó Cambiarle al man Pero creo que necesitamos Agua también Porque si no ¿Cómo vamos a poder cocinar? Así que espero Que no se nos vaya Y por qué Se lo cambiamos Pues nos va a tocar Cambiárselo Por más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la pala? Uf, sí Si le doy la pala El man Venga A ver por qué Más cosas Me puede dar eso ¿Qué más puedo Pedirle al man A cambio de esa pala? Me han barrado Porque pues la pala No, no Ya no podemos Café No podemos Pero no Café no Necesito pedir Es medicina Uf, wepucha La medicina vale más Entonces Vendajes Tampoco Entonces Se nos habían Llevado como Las hierbas Creo Entonces Dejemos dos hierbas Y Trato hecho Señor Y Lárguese Necesito cocinar Para esta gente Adiós Bruno Venga Cocínenle a esta gente Y haga buena comida Por favor Por favor Venga amigo Cocínenle a esta gente Venga, venga Y Katia Pongámosla A A ver Qué podemos Ahora crear Con este nuevo Taller O Será que les creamos Un nuevo cuchillo Vamos Vamos a ver Si mejor Le podemos Crear un cuchillo No Puede ser Necesito crear Entonces Combustible Con Qué puedo crear Combustible Con madera Creemos Combustible Necesario Para poder Cocinar Veamos Saquemos Cinco piecitas De combustible Si Esa tona Abuel Estaba buscando Combustible Porque sin combustible Pues cómo voy a cocinar Es que esto es lo complicado Este juego Uno tiene que estar pendiente De todos los elementos Que se necesitan O si no Uno queda Pues da igual Pierde todo Vamos a ver Si podemos crear Más cuchillos Porque sería útil No No podemos crear Más Me preocupa Esa parte Y puedo mejorar El taller No lo puedo mejorar Porque es que si lo mejoro Puedo hacer armas Pero necesito Varios materiales Que todavía no Se está haciendo difícil Se está haciendo difícil Porque Pablo Bruno Bueno Bruno Hagamos ahora si comida Cuántos platos Podemos hacer Tres Eso es lo que necesitamos Tres platicos De comida Y No sé A ver Katia Pues qué más podemos hacer Ya que no podemos Hacer armas Dice Pablo Pablo está Re desanimado Dice que no nos recuperaremos Del próximo ataque Y es que tiene razón Cada vez los ataques Son como más Difíciles Y ellos quedan súper heridos Ah no esto es para mejorarlo No yo necesito saber Qué puedo crear Por fin ya podemos Crear algunas cosas Interesantes Podemos crear ya sillones Algo más cómodo Esto es un Para tapar agujeros Y ventanas Para protegernos mejor De los saqueadores Me parece muy útil Porque así Podemos evitar Que entren Que más podemos hacer Taller de hierbas Esto me parece interesante Porque podemos hacer Medicinas Herbarias Cigarros Y entre otras cosas Qué más podemos crear Por ejemplo Esto que es Trampa para animales pequeños Eso es bueno Eso es comida Bueno creo que voy a crear Las tapaderas Las tapaderas Eso nos va a ayudar mucho Y podemos pues Protegernos de verdad De los saqueadores Y ahora vamos A que Pablo coma algo Pablo Pablo ven Come Un platico Delicioso De sopa De No sé Pata de rata Listo por fin Algo que ya Alguien que ya comió Bruno Bruno Coma algo Ay no Espera Le estoy haciendo comer A Bruno No entiendo ¿Quién comió ya? ¿Pable ya comió? Creo que No entiendo Pero porque está comiendo Varias veces El mismo Es que A ver Pablo comió Bruno también Creo que La única Que nos falta Es Katia Entonces Pues Bruno Venga Hágale algo A Katia Mientras tanto Pongámoslo A cocinarle Algo A ella Con la única Comida Que nos queda Ay no me alcanza El agua No seamos Tan de malas No seamos Tan de malas Vamos a ver Si podemos Encontrar Hacer un filtro Katia Es hora De que descanse Para que puedan La noche Pues Volver a ir A saquear Ah si Si podemos Hacer un filtro Necesito hacer Un filtro Y recoger agua Para hacerle comida A Katia Al menos Tienen mucha hambre Pero no No están Muertos de hambre Y eso Ya nos ayuda Harto Bruno Vamos Instale Un este De agua Y eso Nos va a ayudar Recogemos El agua Y pues Al menos Con eso Ya podemos Hacer un platico Más De comida Bueno A ver Vamos Ya 46 minutos Yo creo Que En un Momento Unos minutos Terminaremos La transmisión Pero vamos A intentar Hacer el último Saqueo A ver Que A ver Como nos va Ya se va a hacer De noche Alcance Alcance A instalar El Fabricar Fabricar Pues eres Eres tú ¿Eres tú? ¿Quién de nuevo Va a ir a rebuscar? Pable Va a vigilar Y Bruno Pues creo que Dormirá O vigilará No sé No sé Creo Creo que Lo voy a poner A vigilar Es que es Increíble Y vamos A buscar Donde Podemos Buscar Comida Es que Si me voy Al supermercado Me da Vaina Pues vamos A irnos Al supermercado A conseguir Comida Vámonos Con las Gansúas Y ya Y si Vemos Si Katia Sale Se muere Será que Si se muere Nada Creo que Tengo Compañía Hay alguien Más adentro No No puedo Entrar al Supermercado Correle Debería Haber Bastante Para los Dos No te Preocupes Ey Que bien Dijo que No había Problema Que buscáramos Wow Alguien que Nos dejó Buscar Que bien Cojamos Todo lo Que encontremos Ven Abuel Katia No se Va a morir Yo pensé Que se Iba a morir Porque La iban A matar Pero Dijo Que hay Suficiente Para los Dos Eso Significa Que me Están Dejando Entrar Acá Y que No hay Problema Que no Me van A hacer Daño O eso Me dio Entender No Si no Son Malos No Son Malos Cojamos Toda la Comida Que podamos Bueno Ese oso No es De Comida Pero Voy a Intentar En lo Posible Coger La mayor Cantidad De Comida Que Encuentre Por fin Alguien Bueno Toma Poco Y Huye Pues Eso Es lo Que Voy a Hacer Pero Es que Lo que Más Necesito Es Comida 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 Solo Tengo Hasta Ahora Una Presa Y Unas Zanahorias Necesito Buscar Algo Más A ver En este Carrito De Compra De pronto Encontremos Comida Esta Ella Está Recansada Muy Herida Miren Como Camina Si Nos Hubieran Atacado No Hubiéramos Podido Ir No Es Que No Esta Muchacha No Encuentra Nada Así Que Que Valga La Pena Osea Un Supermercado Y No Encontramos Comida No Ay Comida Enlatada Que Bien A ver Cambiamosla Por Por Esta Hoja De Tabaco Creo A ver Si En la Basura De pronto Hay Comida Vamos A casa Listo Vamos Nah Dame Una Última Oportunidad Encontrar Algo De Comer Algo Más De Comer Y Con Eso A esta Puerta Está Uy Juepucha Escuché Disparos Ay Por Fin Más Comida Enlatada Listo Creo Que Ya Vámonos A Comero No La Cuenta ¿Qué pasó ¿Por qué se salió Por ese lado Ella Bueno No importa Por donde sea Que tenga que irse Pues que corra Listo Vamos a ver Ojalá no hayan atacado Nuestra base Si no Ya La verdad Es que Es muy difícil Esto Muy difícil Ya Trece Se supone Que ya estamos En una época Un poco Más Violenta Se ponen Agresivos Y tomas Mucho Ah Interesante Don Nahuel Nahuel Usted Usted ha jugado El juego ¿Cierto? Porque Yo veo Que Ya sabe Bastante De Bueno Hubo Una Mala Noche Recogí Varias Cosas Pero Dice Que Pablo Estaba Abrumado Por la Pena Y no Podía Dormir Y Bruno Intentó Consolarlo Y Solo Decimos Y que Katia Está muriendo De ese Hambre No Sabía Eso Nahuel De que Si tomábamos Mucho Se ponían Agresivos Eso Este Dato Está Muy Interesante Entonces Si Hora De cocinar Bruno Por favor Prepáranos Algo Delicioso Pero Primero Hagamos Material Para Quemar Y Katia Pues a Katia Le voy a hacer Que se come De todas formas Una latica De estas De comida Lo he visto No lo jugué Ah Listo Nahuel Pero Veo Que Que Lo ha visto Muy bien Porque Ya comprende Más o menos Como es el sistema Del juego Por fin Ya comió Al menos Ella algo Bruno Está aquí Pablo Tiene todavía Mucha Hambre Eh Bueno Bueno Digamos Digamos Todos Tienen Mucha Hambre Pero Por lo Menos Están Ya Mejor Veamos A ver Que Podemos No sé Si También Que Paso No puedo No me Alcanza El agua Ah Pero Verdad Que Habíamos Dejado Recogiendo Agua Por acá Yo creo Que Ya se Puede Recoger Y Pues Pable Pable Está Triste Y Cansado Vamos A ver Si De pronto Pable Comiendo De pronto Se calma Y Hablando Recordaba Que Dicen Abuel Recordaba Que Había Que Tomar Las Cosas Rápido Porque La Gente Puede Cambiar De Opinión Si Es Que Es Verdad Al Principio El Sujeto Le Dijo A Katia Que Que Había Suficiente Para Los Dos Y Cuando Ella Ya Como Que Empezó A Coger Más Cosas Dijo Dijo No Bromes Conmigo Entonces Si Como Que Me Dio No Se Es Muy Interesante Intenta El Juego Intenta Como Como También Poner Los Sentimientos Humanos Y La Necesidad Por Encima De Eso Me Me Gusta Que También Incluso El Diálogo Es Importante En Este Juego Hablar Con El Otro Se Hace Importante Me Me Gusta Me Gusta El Hecho De Que Hasta El Diálogo Sea Tan Importante Bueno Vamos A Ver Si Podemos Fabricar Algo Tanto De Palas Como De Ganzúas Y Eso Ya Al menos Podemos Pasar Una Noche Más Y De Pronto Intentar Ir Al Refugio Ese Que Hemos Hido Pero Que No Teníamos Ganzúas Bueno A ver Que Podemos Crear Más No Combustible Nomás El Único Que Podemos Crear Pero No Nada Más Creo Que A Bruno Lo Vamos A Tener Que Hacer Ir A Dormir Porque Él Está Bastante Cansado Vamos A Hacer Que Revise Por Acá Necesitan Dormir Esta Noche Pero No Se Si Todos Porque Necesito Que De Todos Se Encargue De Recoger Pues La Comida Lo Bueno No No Se Si Comía Bueno Los Materiales Que Quedan En Uno De Los Refugios Que Si Es Fácil Entrar Y Con Las Ganzúas Pues Sería Lo Más Útil Vamos A Ver Si De Pronto Puede Hacer Algo No Palancas No Ahorita Palancas No No Creo Que Lo Voy Dejar Así Mandé Vol A Dormir A Pable También Mandé Vol A Dormir Y A Katia A Dormir También Y Algo Que Acabe El Día Y Mando A Pable Creo Que Voy A Mandar Es A Pable A Recoger Esas Cosas Porque Aunque El Estar Hido En Ese Lugar No Y Listo Pues Lo Que Encontremos Ahí Con Eso Fabricamos Algo Más Listo Hagamos Que Acabe El Día Entonces Katia Que Se Queda Durmiendo Vigilemos Con Bruno Y Vámonos Con Pable A Rebuscar El Al Menos Ya No Está Cansado Solo Dice Que Está Con Hambre Y Triste Entonces Uy Hay Nuevos Lugares Hay Nuevos Lugares Para Visitar Pero No Se A Ver Hotel Montón De Comidas Se A Prudencia Se A A Prudencia Casi Entonces Se Aconseja Peligro Se Aconseja Prudencia Claro Ya Tenemos Que Tener Armas Para Esos Lugares No Vamos A La Casa Abandonada Que Allá Hay un Edificio Pequeño Pero Se Aconseja Prudencia Vamos A La Casa Abandonada Que Entonces Vamos Amigo Abre Eso Por Favor Por Fin Listo A ver Que Encontro Por Fin Un Cigarro Si Era Un Cigarro Si Un Cigarro Que Necesita El Otro Man Esto Que Es Aguardiente Interesante Cosas Raras Estos Si Son Cosas Raras Vamos A hacer Que Suba Y Por Fin Abra Esta Puerta A ver Si Encuentra Algo Adentro Del Cuarto Por Favor Espero Que No Hay Nadie No Bueno Abramos Hay Cosas Por Fin Cosas Cosas Necesitaba Eso Por Fin Ya Se Puede Que Saque Toda Esta Casa O Eso Creo No Si Me Quedan Más Cosas Por Aquí Creo Que Alguien Viene Algo Suena Acá Algo Suena Acá Como Si Alguien Entrara Bueno Por fin Materiales Pero No Se Creo Que Voy A Botar Esto Esto Y Voy Voy a Listo Y Listo Por Fin Alguien Entró Alguien Entró A la Casa Alguien Entró O No Se Que Es Ah No Era Una Ratilla Listo Vámonos Bueno 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 Para todos Nahuel Para todos Quienes Compartieron Este Streaming Conmigo Les agradezco Mucho Por Haber Participado En El Ya Terminamos Por hoy Les agradezco Mucho Por haber Participado Aquí Y Bueno Pues Como Puedes Ver Ya Nuestros Compañeros Han Avanzado Bastante Pero Parece Que Nos Asaltaron Y No Se Que Habrá Pasado Veamos Bueno Pues Resulta Que Nos Atacaron En La No Nos Nos Robaron Muchas Cosas Está Muy Difícil Sobrevivir Se Nos Llevaron La Comía Otra Vez Y Las Heridas De Bruno No Pintan Para Nada Bien No Sé Pero El Desenlace De Esta Situación La Resolveremos En El Siguiente Streaming Que Creo Que Será El Último Por Lo Menos De Esta Sesión De Esta Historia Por Decirlo Así De Esta Campaña Entonces Pues Espero Que Miremos A ver Cómo De verdad Pueden Sobrevivir Nuestros Nuestros Chicos Porque Si La verdad Es que Está Interesante La historia Es difícil De verdad Como Lograr Que de verdad Nuestros Sujetos Sobrevivan Porque Hay muchas Cosas De las Cuales Preocuparse Entonces Les Les Agradezco Mucho Por Haber Participado De Este Streaming Y Hasta Luego Muchas Gracias No Agradezco Si Quero Gracias.